Bueno, mi gente, está aquí el juego emocionante, 6 a 5, entre mamá y entre Liana, 6 a 5 el juego, 6 a 6, saca la mano mami, saca la mano, 6 a 6, a ver que pasa, está acabando el juego, saca la mano, tiene que sacar la mano, 6 a 6, 7 a 6 mamá, 8 a 6, la Liana es la super monga de monga the world, 8 a 6, avanza que está acabando, 9 a 6, se acabó, 9 a 6, se acabó 9 a 6 Liana, mala mía mano, 9 a 6, ganó mamá, eso no es nada, Liana es nada, 9 a 6, ganó, vieron?